Eso, los blancos, los blancos de Venezuela. En esta mañana pues nos acompaña José Samuel Morales, fundador, más novio de la madrina de criollísima Yaracuy 104.9. Nosotros contentos, llenos de bastante alegría porque compartimos con todos los fieles oyentes de esta estación radial. Pero José Samuel Morales, pues nos va a dar un poquito de lo que ha sido la reseña, lo que fue el inicio de criollísima Yaracuy. ¿Por qué llegó criollísima a San Felipe? ¿Y por qué criollísima? Ok, buenos días para todo Yaracuy y para todo Venezuela y el mundo a través de la www.criollísimayaracuy.com. Gracias a los que están en sintonía fuera de nuestro territorio nacional. Y bueno, gracias por estar acá con nosotros todos ustedes, amigos, colegas, compañeros de labores. Ustedes que son nuestros oyentes, los seguidores de nuestra emisora. Y bueno, nuestros patrocinantes que son también la bojía principal de cualquier medio de comunicación. Y por supuesto que criollísima Yaracuy Internacional no puede escapar de este apoyo que brindan nuestros patrocinantes. Gracias a todos ustedes, gracias por todo ese respaldo durante estos primeros nueve años y durante todo el tiempo que hemos tenido trayectoria dentro de los medios de comunicación en las diferentes emisoras del país y de acá del Estado de Yaracuy. Bueno, saludos a la señora Lilian, un paréntesis allí que está de sintonía, nos está felicitando vía telefónica. Saludos al amigo Amado Martiaga que está de cumpleaños y también está de sintonía allá en Independencia. Y a todos los cumpleaños de hoy, saludos, felicitaciones que están junto con criollísima celebrando sus cumpleaños y nosotros nuestro aniversario. Bueno, los inicios, Ana Karina, creamoslo allí para poder entrar en materia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos acá en este aniversario, en este programa especial. Y por supuesto, el inicio muy sincronizado allí con la ansia, con los deseos de tener radio propia. Luego de un receso que tuvimos de nuestra primera emisora, como fue Estilo, no se puede esconder. Monilote y yo fuimos fundadores también de esa emisora junto con los que están actualmente de directivo allí, de socios, de fundadores. Fue por allá en el 2007 cuando salió esa emisora. Y criollísima, luego de 2009 que nos separamos de esa emisora, tuvimos un receso como de 3, 4 años trabajando en diferentes emisoras y con el propósito y el deseo de que en algún momento íbamos a tener nuestra emisora. Y hubo un decreto que hice yo por allí en la segunda avenida de San Felipe. Monilote me paró y me dijo para que fuéramos a conformar parte de otra emisora de acá. Y él es que no. Yo no quería así. 3 no, 2 nada más de ellos. Más de 2 ya no se puede. Entonces, la próxima vez que hagamos una emisora, que montemos una emisora, la vamos a montar en mi casa, le dije yo a él, en mi serio, en mi casa, en el nombre de Dios. Y bueno, tú serás el director y mi socio. Y así fue y así es. Así ha sido. Ya teníamos los preparativos en ese transcurrir de tiempo de 3, 4 años que estuvimos por allí sin trabajar como propietarios de emisoras. Estábamos recaudando por allí todo lo que era concediendo a las emisoras, pues los equipos, los implementos, todo lo que se requiere para montar una emisora. Y estábamos pues a punto de ya iniciar cuando llegó un señor de Valencia y nos dijo pues sobre criollísima. Y inmediatamente, en menos de 4 o 5 días, ya la emisora estaba a la edición. Samuel, díganlo. Bien, bienvenido. Gracias, hermano. Gracias, Edgar. Bienvenido. Mira, fue la pregunta que te leí para Karina. 9 años para... Dicen que 9 años no es nada, pero 9 años son 9 años. Mira, pues. Ahí te sabe. Como dice la canción de... Bueno, ustedes que son de la época gandriana, de Carlos Gander. Dicen que 100 años no son nada, ¿no? Pero 9 años y las 9 años al servicio de la comunidad, de la colectividad. Y bueno, a mí me complace estar aquí compartiendo con ustedes este noveno aniversario porque sé del profesionalismo que existe aquí, de las ganas, de las ganas sobre todo. Porque existe esa gana, existe ese profesionalismo, existe esa unión. Y eso es muy importante en medios de comunicación, en todas partes. Y 9 años, José Samuel, son 9 años. En estos 9 años, un poquitico... ¿Qué ha pasado en esos 9 años? Mantener, es que no importa. Bueno, sí, ese es el secreto. La cuestión es estar en salir al aire. En decir, tengo una radio, yo soy propietario, soy socio de la radio, tal. No, no. La idea es, y el secreto está, es mantenerse. Mantenerse. Señor, mantenerse. Mantenerse. Entonces, bueno, ¿cómo se mantiene uno dentro de un medio de comunicación estable? Que la gente esté contenta, que los oyentes se sientan agradados, que los patrocinantes estén a gusto, que el personal se sienta bien. Bueno, eso es parte, es como cuando tú tienes un jardín con muchas flores. ¿Me te gustan las flores? Yo sé que me te gustan las flores. Me encanta. Ajá. Tú eres romántico y florelo, digo. No, florelo. Bueno, entonces, eso hay que estarle regalando, echarle la guita, estar pendiente, que le cayó un gusanito, se lo sacó, le cayó una plaguita, se la quitó, le echó la guita, la podobra. Entonces, así es la radio, hermano, así es la radio, ¿no es? Yo tengo una radio. Yo soy dueño de la radio. La radio es la misma de mi manera. No, señor. Se conjugan muchos pensamientos los trabajadores, se los repito, los oyentes, los patrocinantes, usted como miembro de la radio, y así hasta la misma familia. Usted tiene que involucrarla para que te den tu opinión y te den tus sugerencias, tus ideas, y usted las pone a funcionar dentro de esa emisora. La radio es un equipo, José Samuel, la radio es un equipo, y bueno, yo siento que aquí hay un equipo, un equipo tanto de gerencia como de la parte técnica, la parte de profesionales, que son muy buenos. Y como te dije, me complace pertenecer a la familia de Teodísima, Yanacui 104.9. Aunque yo tengo aquí como dos años, ¿no? Pero siento como si tuvieras nueve. Claro. Sí, por la amistad que nos une de años anteriores también. Claro, porque José Samuel Molare, yo lo conozco desde acá. José Samuel Molare es la trayectoria que ha tenido. José Samuel lo conozco desde allá de la campeona, allá de Chivacoa. De la radio Chivacoa. Estaba yo chiquitito, ¿no? No, el que estaba chiquitito era yo. ¿Era tú? Claro, yo me acostumaba, por allá por la cabina, para ver, y usted es fajado ahí trabajando. Sí. Y usted veía como 10 años o 15 años más o menos a mí. No, chicos, sí. Yo no sé, pero ustedes tienen tiempo atrás, ¿se conocen de atrás? Tiempo atrás. Antes de que... Yo no puedo echar cuenta porque yo ni existía, imagínate. Bueno, entonces, ¿anás, sigo? No, diga, siga, siga. No, yo estaba hablando de ustedes. Porque es lo que te decía. Esto es un equipo, y aquí... Este es como un equipo de béisbol. Eso es como una familia, ¿no? Una familia, una familia, un equipo, ¿correcto? Bueno, y eso es parte del secreto de mantenerse dentro de una emisora y que la emisora lleve dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y que siga adelante con muchos años más, ¿verdad? Esa es una parte del componente del éxito. Otra cuestión es, uno debe trabajar dentro de una emisora con amor, con cariño, que la radio sea de uno, que uno tenga sentido de pertenencia. Y eso tiene que ser en todos los trabajos. Tiene que ser en todos los trabajos. ¿No sabes algo? Para que todo salga bien, para que todo el mundo esté contento, y para que el trabajo no se haga tedioso. ¿Tú sabes algo, Samuel? Yo siento esta radio como si fuera mía. Así es, que es suya. Es mía. Es suya. Muchas gracias. Es suya. Es todo. Es un pedacito para cada quien. Porque cada quien pone su pedacito. Yo voy a poner mi pedacito. Ajá. Dale, dale. Dale. Yo siempre cuento mis pedazos. El corto, ¿tú? ¿Dónde está el pedazo tuyo? ¿Está bien? El bolotillo. No te da la tarina. No te da la tarina. Mira, otra cosa, otra cosa que también quiero resaltar en este momento, pues, que haciendo el trabajo con amor, el trabajo se hace bien. Y, ya te lo dije, y lo otro es, bueno, la constancia, la dedicación. Eso es muy importante. El éxito de todo emprendimiento, de todo proyecto que tú realices. Es que además de comunicador, José Samuel Morales, es artista. Porque los que trabajamos en los medios de comunicación somos artistas. Y además tú eres músico. Claro. ¿Traes esa vena educadorística, educador? Primero que educador. Claro. José Samuel, las ventas, los patrocinantes, eso que tú estás más que todo involucrado. Sí, bueno, eso es mi parte fuerte dentro de acá en los medios de comunicación. Bueno, eso se debe, pues, también a mi trayectoria dentro de mi vida. Aparte de educador, antes de ser educador también estuve vendido en las ventas desde pequeño. De pequeños negocios, bodegas y todo eso. Yo he trabajado mucho en ventas. Y luego, que me salgo de educación, me voy a empresas de Lara y también estoy en ventas. Porque no están los niñinos, compadre. O sea, la venta, el comercio, el negocio. Y bueno, luego me trabajé dos años con una empresa de enriquecimiento. Luego me vine acá a Yaracuy con empresas Polar. No me incomodo decirlo, nombrarlo, porque es una empresa que me dio un apoyo y un respaldo. Y un conocimiento amplio. O sea, me amplió los conocimientos dentro del marketing, dentro de las ventas y la comercialización. Y por eso, pues, se me hizo sumamente fácil acá en los medios de comunicación. Por eso que me dicen en internet, donde la publicidad. Sí. Por lo tanto, el comercio, pues. ¿Entiendes? Y el que no me conoce en comercio, pues, yo me hago conducir. Y bueno, eso es parte de lo fuerte mío dentro de los medios de comunicación. Proyecto, José Samuel Morales, nueve años. ¿Cuáles son los proyectos que existen en Criollísima? Bueno, dentro, antes de hablar de los proyectos, quiero decirte que la inquietud también, cuando no le gusta y ama y quiere lo que está haciendo el trabajo, está siempre eso, pues, la parte de innovar, claro, de activar cosas nuevas, de ir al corte con la realidad, porque ahorita todo cambia. La vida ha cambiado muchas veces en estos últimos tiempos. Muchas veces, ¿qué significa eso? Que la vida ha dado vuelta, 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 que para mí la vida ha cambiado como cuatro o cinco veces en estos últimos años. Y el que no se adapta a los cambios está pelando, está pelando. Se quedó en el aparato, no se puso al día, no se inovó, no se renovó y no se actualizó. Y no puede ir con la vida actual, ¿me entiendes? Entonces, eso es parte de Criollísima. Dentro de los proyectos, pues, siempre estaremos innovando, cambiando, poniendo, cambiando equipos acá, innovando con la programación, innovando en las ofertas publicitarias, dándole ayuda y, bueno, otras actividades para los amigos patrocinantes, que son los que hay que también tener siempre bien tratados, ¿verdad? Que son la columna vertebral de cualquier medio de comunicación, como les dije al principio. Entonces, con ello, pues, hay que buscar la forma de tenerlos siempre contentos, innovarles, una oferta, una promoción, un buen precio, ¿entiendes? Todo eso que va involucrado dentro de lo que es la esencia del marketing. Y, por supuesto, con nuestros oyentes también, pues, cambiarle la programación o ir las sugerencias, que eso lo hicimos en este año 2022, cambiando e innovando para conocer a nuestros oyentes. Y así sucesivamente, pues, todos esos complementos forman parte del éxito de los emisores. José Samuel, es muy importante todas las palabras que has dirigido, no solamente para responder nuestras preguntas, nuestras incógnitas, aunque ya conocemos parte de la historia de Criollísima, pero es importante que el pueblo de Aracuillano, que no había escuchado Criollísima, en este momento sintoniza, pues, dice, uy, está de aniversario. Aparte de que nos están premiando, pues, estamos conociendo más allá de lo que es el entretenimiento todas las mañanas, en las tardes, en la noche, en toda la programación, pues, José Samuel Morales, como fundador y parte de lo que es la Sociedad de Criollísima, en Aracuillano, ¿qué mensaje le daría a los otros radiodiscusores, amigos suyos que están todos los días acompañando? Porque llegamos al estado de Aracuillano, nos vamos al radio, no vamos a encontrar solamente 104.9 FM. Nosotros sabemos que estos medios para mantenerse, aparte de complacer a nuestros oyentes, estar prestos a escuchar las sugerencias, porque eso es parte de la humildad como parte fundamental de nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, estar prestos a respetar, a escuchar desde la humildad las opiniones y las sugerencias, no solamente de los oyentes, sino también de otros amigos radiodiscusores. Un mensaje para ellos, porque tienen grandes amigos en este medio, como dueños de radio, y pues quisiera que este sea una puerta, una ventana, donde dejes proyectar ese mensaje bueno, positivo para esos amigos que te han apoyado, no solamente como colega locutor, sino como colega radiodifusor, propietario de un emisor. Hay una sola palabrita que es el mensaje para todos los amigos y colegas radiodifusores y gente que trabaja en el radio, una sola palabrita. Disculpa que sea tan polémica siempre. No, 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 no es polémica, sino que eso está dentro de lo que estamos realizando en este momento, un programa especial, y son detalles que mejan esos detalles para nosotros poder darle esas ideas a nuestros amigos. Bueno, te decía una sola palabra, una sola palabra que es la que siempre tiene que estar aplicándose y poniéndola en práctica. Y algunos que nunca la pusieron o nunca la... vamos a hablar de la Guardia Vieja, con mucho respeto a la gente que tiene emisoras de la Guardia Vieja, yo digo de la Guardia Vieja que tiene ya 20, 30 años como emisoras. Entonces, son un poquito egoístas, son un poquito apáticos, pocos colaboradores. Entonces, la palabra mágica, allí es una sola palabra que encierra mi mensaje para todos los radiodifusores, unión. Una sola palabra, unión. Nosotros tenemos que estar unidos, porque si a mí se me ocurre o se me manifiesta un problema dentro de mi emisora, debe llegar el que se dio cuenta, que es colega radio difusor, concha de Samuel, tienes este problemita, vamos a hacerlo así, háblate con fulano que te va a ver ese problema. Ah, bueno, concha de gracias, fulanito, concha, muy agradecido. Se dañó un equipo, bueno, mira, se dañó los dos micrófonos que tenía, bueno, yo te consigo uno, si no tienes para comprarlo, yo te presto uno, yo te lo vendo a buen precio, te lo consigo, mira, fulano tiene unos micrófonos que está vendiendo, se me dañó una consola, coche, le vale, fulano la repara, yo tengo una aquí pequeña, repare, defiendete con esa mientras tanto. O sea, unión, ayuda, no solamente hay que estar pendiente de las otras emisoras para criticar y hacerlas, como dicen, de leña del árbol caído, no señor, unión, somos hermanos, primero que somos hermanos, hijos de Dios, primero, primero que nada. Segundo, somos colegas del mismo trabajo, debemos estar unidos a la hora que se le dañaron, como te estoy diciendo, ayudarnos, una falla, corregirlas, no echarle plomo, plomo, vaya, porque no somos enemigos, somos hermanos de la misma pueblo, hermanos de la misma pueblo, hermanos de la misma pueblo, o sea, hermanos de acá del mismo sector, trabajamos con el mismo sistema, y eso de que, concha, de que fulano abrió una radio, como hace posible que éste abriu una radio, no importa, que abran todas las radios que quieran, aquí la competencia es dando el mejor, da el mejor servicio, la mejor atención, la mejor programación, el profesionalismo y la unión, compañeros, eso es, para tener éxito total, total, total. Un saludo en especial, don Samuel, algún radiodifusor, aprovecha porque nos vamos con música, aquí no vamos a estar puros hablando, aquí nos vamos a distraer a quienes están vinculados, no vengas a encadenar, no, no, lo que me hace que me encadenes son ustedes. Bueno, yo les vio un saludo a todos, todos los radiodifusores, los que me aprecian, los que me estiman, los que me quieren, y los que no me quieren también, saludo para ustedes porque son humanos, y errar es de humanos, y rectificar es de sabios, si no quieren ser sabios, los que han cometido errores dentro de los radiodifusión conmigo, bueno, allá ellos, pero yo los aprecio y los estímulos y los quiero mucho a todos, y yo quiero también un saludo muy especial a un hermano que ha compartido entre toda la cuestión aquí de diligencia, administrativa y todo, mi amigo George Macallaro, que también es un radiodifusor joven, dentro de los medios, joven, dentro de los medios, con su nueva radio, que fue como bellísima, él viene por allí también, con unos años en la radio, nuestro amigo Pedro Faltenhagen también, nuestro amigo José Luis Silva, muy apreciado, fue quien me orientó y yo le digo, no te quedes como locutor, acuérdate que la radio, una radio propia, al final es lo que te queda de todo lo que hiciste como locutor, como radiodifusor, vas a permanecer y vas a quedarte allí porque es tu liquidación al final, y bueno, yo le agradezco esas palabras que me lo dijo José Luis Silva en el año 2012, en Radio San Felipeña, agradezco a la familia Faltenhagen, quien me abrió las puertas por primera vez para trabajar aquí en San Felipe, en Radio San Felipe 1530 AM, a los Pedro Faltenhagen, ya fallecido, a Fernandito, que fue luego el director, y ahora a mi amigo Pedro Faltenhagen, que también tenemos muy buena relación, bueno, por la otra parte, el amigo Douglas Silva, también estuve trabajando con ellos allá, la gente de Rosvera y de Yurubí, que ya no existen en una de las dos emisoras, pero la gente sí, la gente que trabajaron allí, sí, bueno, de los colegas, o, este, Víctor Julio Bellera, Rosalto Camargo, que trabajamos juntos por allí, hicimos mucho trabajo juntos, Wilmer Reyes, ¿qué más por allí? Algo se me escapa. Yo Mila lo toco, porque la vista se llama contenta. Ajá, Tamina también. Moboyó, tu hermanito Moboyó. Ah, bueno, mi hermano, pero lo que trabajamos fue en la televisión, mi hermano, la gente de la televisión, también le agradezco a Antonio Nurich, que por ahí tiene un saludo desde España para la emisora de su aniversario, toda la gente de la televisión, la parte administrativa, los compañeros técnicos y los colegas que allí trabajaron, lo trabajan y trabaja conmigo también ese tiempo, también les agradezco altamente. Bueno, y la gente también de Teleyaracu, la extinta de Teleyaracu, donde trabajé también como por cinco años, luego las cerradas de vida para Teleyaracu y la televisión. También la aburamos, disfruto me acompañaste en Yaravisión, también en Chivacoa, en Acarina. Así que yo les agradezco a todos los que están involucrados en los medios, ese apoyo que me han brindado personalmente y también agradezco el apoyo que nos han brindado dentro de los medios, en las diferentes emisoras que he elaborado, y en esta que estamos ahora trabajando como director y mi socio, y a todos ustedes, mi compañero, altamente agradecido. Vamos con música, porque entonces... Les están encabezados a Samuel. La excelencia culpa es de ustedes, no es de los mías. Bueno, son las ocho con veintitrés minutos. Vamos, vamos, con la Villos Caracas, voy, Tres Perlas. Vamos, 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 para la Villos Caracas, Fernández.